Hola y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Vieites, soy pastor evangélico y hoy estoy aquí para hablar de mis enfermedades. Me acompaña Luisa Hernández, ella es mi esposa, ella es enfermera. Hola Luisa. Hola. Y nos va a ayudar a entender el por qué de mis enfermedades, por qué me tomaba todos estos medicamentos que vemos aquí. Me tomaba Omeprazol, me tomaba Simpal, me tomaba Mirta Chapin, este que es Amoxicilina y Nase Emulsion, que es un para la rinitis. Exactamente. Bueno, pues yo, Luisa, me tomaba todos estos medicamentos desde hace 15 años y además caminaba con mi bastón, el cual, pues durante 15 años he tenido que caminar con él para poder andar por la calle. Luisa, yo tengo, ¿cómo se llama la enfermedad? Fibromialgia, ¿ok? Fibromialgia, desde hace 15 años. He tenido que caminar con bastón los últimos 15 años, muchos días no podía salir a la calle porque me dolía demasiado el cuerpo y me tomaba todos estos medicamentos. Omeprazol, esto es una pastilla, ¿para qué sirve el Omeprazol? Bueno, el Omeprazol, ahora no tiene que ver directamente con la fibromialgia, el Omeprazol es un protector gástrico, tú tenías lo que se llama una hernia de hiatos. Exacto, hernia de hiatos. Te la diagnosticaron los médicos creo que hace 12 o así, 12 años, y tú notabas que, bueno, que tenías ardores, comías y entonces muchas veces después de comer te subía un ardor por aquí hasta la planta y te quemaron, ¿no? Eso era lo que tenía. Eso era lo que tenía. Pues está el médico, el médico te dijo, bueno, pues te hice unas pruebas y te dijo, tú tienes una hernia de hiato, una hernia de hiato es una pequeña hernia que se forma entre, tenemos el estómago aquí y por encima del estómago está el hiato, que es una puerta, por decirlo así, que va al esófago, ¿no? Entonces, cuando comemos los alimentos pasan al esófago a través de esta puerta entra el estómago y allí se había formado una pequeña cueva, por decirlo así, en la piel hacia adentro. Y cuando los alimentos llegan al estómago se pone en funcionamiento la digestión y en la digestión el estómago fabrica ácidos para descomponer la comida, porque la comida no puede pasar al intestino tal como la comemos, hay que descomponerla en trozos pequeños. Ahora, la pared del estómago está recubierta por factores de protección, porque esos ácidos del estómago dañarían las células del estómago. Las mismas, el mismo ácido que ayuda a la digestión, si no hubiera esa piel protectora en el estómago, destrozaría y destruiría las células del estómago. Ahora, esa hernia de hiato hacía que el ácido del estómago, que la puerta del esófago no cerrada bien y entonces volvía un poco de ácido al esófago. Ahora, en el esófago no está presente esa protección del estómago, porque en el esófago no tiene que haber ese ácido, pero por culpa de la hernia volvía el ácido al esófago. Entonces, notas ese ardor, notas cómo te sube aquí y te quema. Y entonces, el omeprazol ayuda a contrarrestar el efecto del ácido y a proteger las células. De esa manera, ya no notabas, o sea, lo tenías que tomar todos los días. Todos los días. Eso se toma una vez al día, preferentemente por las mañanas, antes de empezar a desayunar, y ya te sirve para todo el día y ya no tienes esa sintomatología. Una pastilla al día me tomé durante 12 años, pero también me tomaba este medicamento, Simpal, que aquí en este país se llama Simpal, en España se llama Enantium y tiene 25 miligramos. ¿Para qué sirve este medicamento? Bueno, es el principio activo de Simpal es el dexquetoprofeno, es un antiinflamatorio, un poco parecido al ibuprofeno. El ibuprofeno lo conoce casi todo el mundo, lo usan las mamás ya para los niños pequeños cuando tienen fiebre. Estos medicamentos que son muy conocidos en el mundo farmacológico se usan contra la fiebre, contra los dolores y contra la inflamación. ¿Por qué tú no has tú eso? Porque tú empezaste a tener dolores de espalda. Cuando tú empezaste hace tiempo con el bastón y todo eso, tú notaste que la espalda te dolía mucho. Y entonces empezaste a probar muchos medicamentos contra el dolor, porque el ibuprofeno también actúa, es un alergésico y un antiinflamatorio. Primero empezaste a tomar ibuprofeno, no te hacía nada, el paracetamol lo probaste, tampoco te hacía nada. Después pasamos a la novalgina, que tampoco te hacía nada. Y así fuiste probando varios y llegaste a este dexquetoprofeno, que es también un antiinflamatorio de este orden, más fuerte que el ibuprofeno. Y ese te ayudó. Te ayudó porque es primero antirreumático, antiinflamatorio y contra el dolor. Tomando eso te dolía menos, pero no te dejaba de doler. No, me dolía. Eso lo llegaste a tomar tú tres o cuatro diarios, que ya excede la cantidad recomendada, porque ya sabéis que muchos medicamentos al día dañan luego el hígado. Y con eso fuiste tirando mucho tiempo. ¿Sabes qué me pasaba? Que de noche no podía dormir. O sea, de noche tenía, los dolores eran tremendos y me despertaba cada media hora, me despertaba. Me costaba un montón volver a dormirme y a la media hora me volvía a despertar a causa de los dolores. Entonces el médico me recomendó tomar mirtazapina para que los dolores no puesen tan intensos durante la noche y pudiera dormir. Mirtazapina, sí, es también un antidepresivo, es un medicamento. Aunque yo no tenía depresión realmente. Bueno, yo creo que tenía depresión, no de cristal, depresión no, pero una crisis nerviosa empezaste a tener. Sí, eso sí. Porque después de muchos años con el dolor y cosas de la vida, porque uno nunca es al 100% las cosas van como queremos. Entre unas cosas y otras, entre los dolores, entre las preocupaciones, entre muchas cosas, empezaste a entrar en un estado nervioso, de irritación. Y bueno, en un estado así que hay mucha gente que lo tiene, diversas, hay gente con mucho, agudo, medio, grave, pequeño, o sea, cada uno puede tener, cuando estamos de los nervios, constantemente, no porque tiene un disgusto hoy, mañana ya estoy bien, sino que por una presión de la vida fuerte, pues uno entra en un estado de ansiedad, un estado de tensión nerviosa. Sumado a los dolores que tenía, no podías dormir, al no dormir, la tensión acumulada se fue haciendo mayor, 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 hasta en un estado en que de verdad estabas, yo creo que ya bastante enfermo en ese mismo tiempo. Y bueno, probaste varios antidepresivos, probaste hipnóticos, dos o tres, hasta que la doctora, bueno, dio con la metazapina, que es, bueno, un antidepresivo. Antidepresivo, y el antidepresivo te ayudó a relajarte internamente, el estado de tensión, ayudado por el otro, que te ayudaba contra el dolor, te hacía dormir. Eso es. Y luego tenía un problema en la boca también. En la boca tenía, sobre todo en la mandíbula superior, en el lado izquierdo, tenía un problema en las, tanto en las encías como en los dientes, y se me formaba una infección cada cierto tiempo, y eso durante muchos años, siempre que me lavaba los dientes, sangraba, o sea, la encía me sangraba, pero siempre, desde hace muchos años. Entonces, para, cuando entraba la inflamación, el médico me recomendó este medicamento. ¿Qué es este medicamento? Bueno, eso es un antibiótico, eso lo toma muchísima gente, la moxicilina con ácido clavulánico, se usa para infecciones bacterianas, sobre todo en la boca, pero también, cuando tenemos anginas, o una cistitis, es un antibiótico común, y bueno, los usas muchas veces, no solo por las encías, en otros, cuando tú tienes, él tuvo mucho problema con la boca, fuiste al dentista, eso te ayudó mucho, pero sí, ahí tenías una puerta de entrada a muchas infecciones, y ahí has padecido también mucho, y eso, eso es una infección bacteriana. Y luego tenía otro problema, tenía rinitis, al tener rinitis en la nariz, cuando dormía por la noche, se me cerraba la nariz, y no era capaz de respirar bien, entonces el médico me recomendó Nase Emulsion. Bueno, esto es una emulsión dansal, que tiene varios compuestos, tiene lanolina, tiene dexametasona, tiene mentol, etc. Bueno, tú tenías rinitis y sinusitis, y bueno, eso está ahí, las sinusitis, pues son, o vegetaciones que llamamos, pues un crecimiento de células aquí arriba, que impiden que la vía aérea esté bien limpia, y te permita respirar bien. Entonces, muchos recurren a este tipo de emulsiones nasales, que despejan la nariz, porque desinflaman la mucosa, ¿no? Entonces, hace que la mucosa se retire, y respiramos mejor. Y eso lo usabas tú también, por el día, has llegado a usar mucho de esas emulsiones, hasta que diste con esta emulsión, que tiene algo de cortisona, y la cortisona sabemos que es un antiinflamatorio muy potente, te ayudaba, por más tiempo lo echabas una vez a la noche. Y eso, tenías, no sé si con algún compuesto alérgico, puede ser que hayas llegado a tener una rinitis, una sinusitis, la piel dentro de esta vía aérea alta estaba muy dañada ya, y muy seca. Entonces, se te formaban costras, se te formaban, en fin, no respirabas bien, entonces, pues, también tengo que decir que roncabas, roncabas, y tenías apnea del sueño, ¿no? Porque eso lo tiene mucha gente, sin saberlo. Apnea del sueño significa que uno deja durante unos segundos de respirar durante el sueño, y después sigue respirando. Y eso está relacionado con las vías aéreas, bien ventiladas y mal ventiladas, y eso con el tiempo también puede hacer que la oxigenación no sea al 100% óptima. Porque uno deja de respirar durante segundos. Viendo así, viendo todas estas cosas, me doy cuenta de que estaba hecho polvo. O sea, estaba realmente, pues, tengo 42 años, y la verdad es que parezco un viejo de 80 años, no sé, con mis pastillas, las pastillas, y... Bien, pues, esta es la historia de cómo dejé de tomar todas estas cosas, e incluso dejé de caminar con bastón. Ahora, pues, camino perfectamente por la calle, cuando paseo, no necesito el bastón. Las rodillas se me deshincharon, no me duelen las rodillas al caminar. Apenas noto un pequeño dolor de espalda, pero es un dolor perfectamente soportable, que me permite subir y dejar escaleras sin bastón por primera vez en 15 años. Y esta es la historia de cómo dejé todo esto y por qué lo dejé. Bien, lo dejé porque yo desde hace muchos años he probado muchas cosas. Ya estaba tomando mucho medicamento, siempre que alguien me decía, mira Pablo, que he descubierto una cosa que seguro que te va a ayudar, me la he tomado. O sea, recuerdo cuando me presentaron el colágeno, me dijeron, el colágeno es una cosa que tomas todos los días y ya verás cómo te va a ayudar. Lo probé y no me ayudó. Bueno, probé infinidad de cosas, siempre que alguien me decía, prueba esto, yo lo probaba y realmente pues no me ayudaba, ¿no? Y tenía que seguir tomando, pues esta. Me creaba una ilusión por dejar los medicamentos, pero la ilusión pues se caía al cabo de un tiempo porque veía que no me ayudaba. Bueno, y también quiero recordarte que no solo medicamentos has tomado, sino que has intentado seguir varias terapias diversas, ¿no? Yo he visitado contigo quirioterapia, has intentado durante el tiempo, acupuntura también has intentado, visitas al traumatólogo, no sé cuántas, en los que hemos visitado muchísimos traumatólogos por culpa de... Yo recuerdo nueve traumatólogos diferentes en España y ocho aquí en este país. El problema sobre todo era que, claro, cuando vas al médico, a un traumatólogo, un médico convencional, pues lo primero que te hace, te hace tu examen, te aprieta tus puntos, se da cuenta de que te duelen muchos puntos diversos, te manda a hacer una resonancia magnética o una radiografía. Y claro, al final, lo triste de todo esto es que no te encuentran nada especial. Tú no tenías ninguna hernia, tú no tenías una pequeña desviación, pero en fin, no una cosa que diga, pues este hombre tiene tanto, le podemos dar una baja por tanto, le podemos hacer esto, 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 este... Porque era un montón de síntomas todos juntos, pero ninguno de ellos de decir, pues este tiene una diabetes, este tiene esto, este tiene otro, sino que... Y entonces, al final de cuentas, nadie sabía ayudarle, y entonces te han recetado también fisioterapia, has intentado muchas cosas. O moletas has dado una temporada, otra temporada has puesto una faja, otra temporada te has puesto rodilleras, y al final, pues nadie ha sabido muy bien qué hacer contigo. Y entonces pasa el tiempo, y tú sigues con tus medicamentos, y ya a un nivel de enfermedad importante, porque no podías salir de casa, no podías pasear, no podías jugar con tus hijos, no podías trabajar en muchos trabajos, algunos sí, pero muchos otros no, y entonces, tu calidad de vida es muy baja. Muy mermada, esa es la realidad. Hasta que un médico descubrió, el último, descubrió que, bueno, la fibromialgia parece ser que te aprietan 18 puntos, ¿no? Y si en 11 de ellos tienes dolor, pues es fibromialgia. Este hombre me apretó los 18 puntos y los 18 me provocaban dolor, con lo cual me dijo claramente, mira, esto, tú tienes fibromialgia, es una enfermedad incurable, o sea, no tiene cura, y va cada vez a más, lo único que puedes hacer es irte a un país seco, donde tu calidad de vida aumente un poquito, y sigue con todos estos medicamentos. Y esa fue la esperanza que me dio, fue de tener que irme a un país seco y procurar que la calidad de vida aumentase un pelín. Eso fue todo lo que me dio. Bien, hace unos meses me hablaron de un producto que se llama Ganoderma, y la verdad, sinceramente, no tenía muchas esperanzas de que me funcionase, porque había probado ya tantas cosas que no tenía muchas esperanzas. Yo simplemente vi un vídeo en YouTube que hablaba sobre el Ganoderma, y lo presentaban como el producto milagro, que te ayuda en 20.000 cosas. Y yo dije, bueno, un charlatán más, pasé el vídeo a ver otra cosa, pero luego me quedó siempre con la duda de, ¿y si funciona? ¿y si esto funciona? Porque eso es una de las pocas cosas que todavía no había probado. ¿Y si funciona? Entonces, bueno, pues me decidí, dije, no pierdo nada con probarlo, y bueno, pues busqué aquí quién vendía el Ganoderma, no encontré a nadie, porque no se vendía en farmacias, no se vendía en arbolarios, no se vendía... Bueno, descubrí una persona que se llama Teo, en el País Vasco, en España, y casualmente este hombre tenía un vídeo con su número de teléfono, con su número de WhatsApp. Así que le escribí un WhatsApp. Le dije, mira, yo tengo muchas enfermedades, he probado de todo, y he oído hablar sobre el Ganoderma. Y él me dijo, sí, mira, hay una... en Madrid, en España, tenemos una tienda, si puedes ir allí a comprarlo, pruébalo, yo no te voy a decir, te va a funcionar, no te va a funcionar, pruébalo. A mí me funcionó, y en muchos casos que yo he tratado con amistades y con familiares, ha funcionado también. Yo la verdad es que lo veía como diciendo, bueno, bueno, o sea, no tengo muchas esperanzas, pero bueno, será una cosa más. Y si te ayuda, aunque sea en ser una cosa. Aunque sea en ser una cosa, exactamente. Cualquier mejora era buena. A todo esto, yo tenía muchos dolores de estómago, cada dos o tres días me dolía el estómago, me provocaban diarreas, me provocaban dolores fuertes, no es la primera vez que salimos a pasear y tenemos que volver a los cinco minutos porque no aguantaba el dolor. Tenía ese intestino completamente desregulado, una vez te estreñías, otra vez te soltabas y muchos cólicos has tenido. Muchos, sí. Te lleva trabajando el intestino también, que nos hemos olvidado de decirlo, muchos años también. Muchos años, exacto. Bien, pues yo compré este producto que se llama Ganoderma lucidum y desde el día que lo probé, desde el mismo día que lo probé, o sea, al día siguiente, sentí que el estómago estaba mejor. Al día siguiente. No digo que estaba todo bien, sentí una mejoría en el estómago. Bien, pasados unos días, dos o tres días, sentí que respiraba mucho mejor. Entonces, probé a dejar este medicamento para la rinitis, lo probé a dejar una noche. Dije, no lo voy a echar esta noche a ver qué pasa. Y esa noche respiré mucho mejor. A partir de ese día, respiro bien todas las noches, de forma que puedo acostarme y respirar perfectamente sin tener que echar eso. Bien, seguí tomando el Ganoderma y me di cuenta, porque un día se me olvidó de tomar el Omeprazol. Estaba tan mentalizado tomar el Ganoderma que se me olvidó tomar el Omeprazol. Y ese día noté que no me subía ácido por el exógeno. Entonces, pues dije, vamos a probar mañana, no lo voy a tomar otra vez. Pero esta vez, a posta ya, a drede, digo, no lo voy a tomar a ver qué pasa. Y al día siguiente, tampoco me subió. Al tercer día, tampoco me subió. ¿Y cuánto tiempo llevabas tomando una Moderna cuando dejaste eso? Pues llevaba tomándolo... ¿15 días? No, 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 menos, menos, 7-8 días, 7-8 días. Entonces, probé y bueno, pues hasta el día de hoy no he vuelto a tomar la pastilla. No, no hago más, llevo dos semanas, 15 días sin tomar esto, porque llevo casi un mes tomando el Ganoderma. Bien, esto no me lo he vuelto a tomar más desde hace 15 días y no me ha subido ácido nunca. Increíble. Esto también lo he dejado. Una cosa que llevas años tomando, años. 12 años, 12 años a pastilla diaria. Vamos, casi me hacen socio de la fábrica. Hay muchísima gente que toma la pastilla. Hay mucha, sí. Bien, el sinpal lo he dejado de tomar porque los dolores han disminuido una barbaridad. Las rodillas no me duelen, tan solo siento un leve pinchazo cuando subo o bajo escaleras. He deshinchado, las rodillas estaban... Estaban muy inflamadas y se me han deshinchado una barbaridad. A veces daba miedo ver la rodilla tan hinchada, daba miedo. Ahora es una rodilla completamente normal. He dejado de tomarlo porque no me duele. Realmente no lo necesito. No me duele. No es que el médico me lo haya quitado. Es que no me duele. Por lo tanto, pues lo he dejado también. He dejado este medicamento. Lo he dejado completamente. ¿Por qué? Porque desde el cuarto día, desde el cuarto día de tomar el Ganoderma, noté que al lavarme los dientes no me sangraba las encías. Por primera vez en prácticamente toda mi vida. No me sangraba las encías y al mismo tiempo me tocaba el este y me dolía muchísimo menos. Siempre al tocarme notaba un pinchazo fuerte. Ahora me lo toco y noto un leve pinchazo, un leve pinchacito, pero ya no me sangran nada las encías. Tengo que decir también que, aparte de esto que viene en cápsulas, esto viene en cápsulas, voy a sacar una, viene así, en este formato, en cápsulas. También lo hay mezclado con café. Luego hablaremos del café. Me compré también una pasta de dientes especial de esta empresa con Ganoderma y empecé a usar esa pasta de dientes. Bueno, al cuarto día el problema de la boca había desaparecido. Y he dejado también de tomar esta pastilla porque de noche duermo perfectamente, sin dolor, en toda la noche duermo 6-7 horas seguidas, sin dolor, así que esto también lo he quitado. El bastón, por supuesto, la primera vez que camino sin bastón desde hace 15 años, que, digo, la mano derecha ya no sé cómo ponerla, a veces la llevo en el bolsillo, porque no sé qué hacer con ella ya, de tantos años usando el bastón. Y bueno, pues esto para mí ha sido una bendición tremenda, tomarlo, ha sido una bendición descubrirlo. Y yo quisiera preguntarte, Luisa, ¿qué es el Ganoderma? Pues el Ganoderma es un hongo. Un hongo. Una seta, no, un hongo. Un hongo. Un hongo. Que crece en los árboles. Una especie de champiñón. Es un hongo brillante, de color rojo. Y eso se conoce ya desde hace miles de años en China, en Japón. Y leía hace poco que también los mayas usaban el Ganoderma. Y lo usaban las personas apoderadas y ricas. Y le llamaron la sustancia de la vida eterna. Porque la gente que lo toma regularmente, envejecía más tarde y se enfermaba menos o nada. O sea que vivían más años. Vivían más años y se conservaban más ágiles, más fuertes, más... O sea, funcionaba mucho más tiempo. Porque uno no puede vivir 100 años, pero a partir de los 80 no sirve para nada. Tampoco te sirve de gran cosa. Pero se dice que en los escritos que había, pues que vivían más tiempo y mejor. Y mejor. O sea que la culpa es mía por no haber nacido chino. Bueno, me imagino que hay chinos que no conocen eso. Hay, en la antigüedad, lugares en China que se conocía eso y que se consumía eso. O sea que la medicina tradicional china lo lleva usando desde hace mil años. Es conocido hace miles de años. Muy bien. ¿Qué es lo que produce en el cuerpo? O sea, cuando yo me tomo una pastilla de Ganoderma, ¿qué es lo que hace el Ganoderma en el cuerpo? El Ganoderma es un alimento maravilloso. Yo podría decir que es tremendo. Y cuando yo empecé a leer también me decía, no puede hacer tantas cosas, no puede ser que sirva para tantas cosas. Pero lo curioso de esto es que, claro, hoy en día nosotros occidentales no tomamos algo porque sí. Nosotros queremos saber por qué hace esto, por qué hace lo otro y tener estudios científicos. Nosotros somos científicos, ¿no? O nos gustan las cosas científicas y demostradas. Los chinos lo usaban de manera empírica. Es decir, se usa una cosa y si sirve, se sigue usando. Y si sirve, se sigue usando. Y como sirve, pues yo la sigo usando. O sea, si funciona, vamos a seguir usándolo. Ahora, en el mundo occidental no, queremos saber por qué y desglosar y estudiar todo y saber por qué. A eso le decimos nosotros ciencia experimental o empírico. No, empírico no. Empírico es lo que yo lo uso y porque sé que funciona lo sigo usando. La ciencia como la conocemos nosotros lo uso porque sé, he hecho experimentos, he hecho pruebas en el laboratorio, de labores en personas y sé por qué las cosas funcionan. Bueno, hay muchísimos estudios sobre el ganoderma, científicos, de médicos, de biólogos, de... Universidades, laboratorios... Universidades, pero un montón. No tres ni cuatro ni cinco, hay cientos de estudios. O sea que podemos decir con toda libertad que está científicamente comprobado que el ganoderma hace este y este y este efecto. Está científicamente comprobado. No estamos presentando una cosa que los chinos usan y les va muy bien. Ya. Algo que está comprobado científicamente, ¿no? Muy bien. Bueno. Hay que decir, perdona, hay que decir que en la página web del Ministerio de Sanidad del Gobierno de los Estados Unidos hay una pestaña que se llama PubMed donde están todos los estudios científicos acerca de todos los productos de sanidad cuando se existen en el mercado y el ganoderma es uno de ellos. Hay cientos de estudios allí hechos de todas las universidades que han estudiado el ganoderma y están allí publicados. Bueno, pues el ganoderma tiene muchos principios activos. Doscientos y no sé cuántos, ¿no? Y esos principios activos actúan en el cuerpo muy potentemente. O sea, no solo tiene... Cuando yo me tomo la ganoderma llega al estómago y pasa la sangre. ¿Qué es lo que hace? No sé por dónde empezar a decir qué es lo que hace, porque hace un montón de cosas, ¿no? Ya. Te voy a hablar de, por ejemplo, lo que tenga que ver con tus medicamentos. Muy bien. Porque si no, no acabamos nunca, ¿no? Bueno, ometrazole, pues es un protector gástrico. Se ha descubierto y comprobado que posee propiedades que actúan sobre las células del estómago, pero no solo el estómago, sino del intestino delgado y del intestino grueso. O sea, esas células las ayuda y protege a muchos niveles. Por eso, al aumentar, al aportar un factor de protección en el estómago, no necesitaste el otro. Porque te sustituyó, digamos, el servicio que te hacía el ometrazole, ahora va a no ver. Y entonces te funciona mejor el estómago solo y ya no necesitas tomar ese. O sea, es un protector gástrico, digamos. Y ya dicho sea de paso, se han hecho estudios que ayudan en enfermedades inflamatorias intestinales, como es el Morbus Crohn, regula el tránsito intestinal, porque también tiene fibra, ayuda a la mejor resorción de los alimentos intestinales y aumenta el bolo fecal para hacer que puedas ir al baño como debe ser todos los días. O sea, ni estreñido ni lo contrario. O sea, uno para que el intestino trabaje, esté bien servido, digamos así, que nos hace un servicio muy grande, teníamos que procurar ir de vientre todos los días. Muy bien. Ahora, es un hecho que hay muchísima gente que no consigue ir de vientre ni cada tres días. Y eso, tampoco decimos que sea una enfermedad, pero es una cosa que no es sana. No es sano ir de vientre cada tres días. Lo sano es ir de vientre por lo menos una vez al día o como mínimo una vez cada dos días. Y que lo que expulsa sea fácil de expulsar, que no provoque dolor al expulsar y que sea una masa algo húmeda. Porque cuanto más se cueste, más daño va a hacer al expulsar y abajo, al final del intestino grueso, en el recto, si se acumula mucho, masa fecal seca, aprieta y hace presión y puede producir pólipos, puede producir cáncer incluso, puede, bueno, está mal. Entonces, el ganoderma ayuda a ir al baño, cosa que yo sé que hay tanta gente que usa tantas cosas para ir al baño. Sí, es verdad. Bueno, pues te ayuda y te ha ayudado desde arriba a abajo, en toda la vía intestinal, el ganoderma ayuda. Hay una enfermedad, has hablado del Morbus Crohn, hay una enfermedad parecida que se llama, ¿cómo se llama? Colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa. ¿Ayudaría también? Bueno, tampoco yo me sé todo sobre el ganoderma, pero he oído y leído que también, porque es un antiinflamatorio. Bueno, podemos pasar a la siguiente propiedad que tiene, el ganoderma es un antiinflamatorio y la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria. Todo lo que, cualquier enfermedad antiinflamatoria se verá beneficiada por el uso del ganoderma. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio, actúa incluso con el cortisón. ¿Saben? Por ejemplo, el destetocrofeno, que es un antiinflamatorio, no lleva cortisona. ¿Por qué hay antiinflamatorios en dos grupos, los corticoideos y los no corticoideos? Uno, cuando uno tiene inflamación muy fuerte y muy aguda, uno usa corticoideos para bajar la inflamación, pero después hay que quitar los corticoideos, porque la cortisona tiene muchos efectos secundarios. Entonces tenemos estos otros medicamentos, tipo ibuprofeno, paracetamol, que son antiinflamatorios, pero no esteroideos o corticoideos. Bueno, el ganoderma tiene una sustancia parecida al cortisol, a la cortisona o al grupo de este medicamento, que es antiinflamatoria, más potente que los aires, pero no es una cortisona. Por lo tanto... Entonces no te hace el otro efecto indeseado de la cortisona. Es decir, ¿tiene efectos secundarios? No, no tiene efectos secundarios. Es una seta, ¿me entiendes? O sea, no tiene efectos secundarios. No, igual que una carne no tiene efectos secundarios, la lechuga no tiene efectos secundarios. Un alimento no tiene efectos secundarios. No es una toxina, es un alimento. ¿Podríamos poner al ganoderma dentro de la categoría de superalimento? Sí. Se podría poner. Se podría poner. Bien. ¿Qué es lo que produce en el sistema inmunitario? ¿Qué es lo que hace el ganoderma en el sistema inmunitario? También es muy interesante porque es un inmo modulador o inmunostimulante. Nosotros tenemos un sistema inmune que nos ayuda a defendernos de las infecciones. Tenemos infecciones por virus, por bacterias, por parásitos, etc. Y cuando una bacteria entra en nuestro cuerpo, el sistema inmune es como la policía del cuerpo. Defiende, ¿no? Si tienes una herida, ya enseguida van a ir las células, hay una inflamación. La inflamación llama a los macrófilos. Bueno, se produce ahí una actividad tremenda y se vence la enfermedad, ¿no? Pero hay cosas en la vida que deprimen el sistema inmunológico, ¿no? Que son, por ejemplo, el estrés. Una persona con un gran estrés tendrá un sistema inmunológico deprimido. El tabaco, el alcohol, muchos alimentos también pueden ser tóxicos. Y el estrés, simplemente, eso nos da. Por ejemplo, los estudiantes dicen que cuando tienen mucho, mucho estrés, ¿qué hacen los estudiantes? Toman vitaminas. ¿Por qué toman vitaminas? Porque tienen un sistema inmunológico en un abajo. ¿Por qué? Porque están cruzando, están teniendo una gran utilidad, no vuelven, tienen que estudiar. Y eso, por ejemplo, un ejemplo de los estudiantes, ¿no? Bueno, el ganoderma modula el sistema autoinmune y ayuda al cuerpo a que esté todo alto. Que las defensas estén siempre altas y siempre alertas. Para que cuando haya una infección, ¡vum! Rápido. Hay una respuesta sana y eficiente en el cuerpo. O sea, ¿podríamos decir que el ganoderma cura enfermedades? No, no es un medicamento. Es un homo, es una seta, es un alimento. Es un alimento. Bien, o sea, no cura enfermedades. Sino que lo que hace es darle armas al cuerpo para que sea el cuerpo el que combata las enfermedades. Bueno, sí, vale, la enfermedad a lo mejor no, pero el síntoma, ¿no? Porque hay que, una cosa es una enfermedad, que es por qué se produce el síntoma, y otra cosa es el síntoma, que es, qué es lo que hace esa enfermedad. Me hace dolor, se me inflama una cosa, me da fiebre, la fiebre, la inflamación, el dolor, es un síntoma de una enfermedad. Entonces, esto te ayuda con los síntomas. A lo mejor la enfermedad en sí no te la quita, pero incluso, yo creo que puede llegar a, realmente, a curar ciertas enfermedades, sí. Sí, yo creo que sí. ¿Qué hace el ganoderma sobre las células T? Las células T, digamos, que son los linfocitos T, son los que combaten contra las células cancerígenas, cuando hay un cáncer en el cuerpo. ¿Qué es lo que hace el ganoderma sobre esas células T? Pues, estimula la producción de células T. Por eso, las células T actúan en el sistema, es una parte del sistema inmune, cuando la infección no es enseguida localmente anulada, y pasa a ser sistémica, pasa a la sangre, ahí vienen las células T. En cuanto al cáncer que me preguntas, bueno, cáncer, células cancerígenas tenemos todos. Tú tienes células cancerígenas, yo tengo células cancerígenas, por cientos, ¿no? Son células que se han estropeado, por decirlo así, no están cumpliendo con su trabajo, y estorban a las células sanas. Pero el sistema inmune viene, quita esas células y continuamos viviendo. Entonces, cáncer, todo el mundo tiene cáncer, por decirlo así. Hablamos de cáncer cuando eso ha crecido de tal manera que el sistema inmune no puede solucionar eso, y empieza a crecer, 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 y entonces producen los síntomas. Hay un cáncer de verdad. Pero células cancerígenas, digamos que están circulando, los linfocitos T las barren, las quitan todas, y el ganoderma estimula a la producción, o sea, produce que haya más linfocitos T eficientes que hagan el trabajo contra esas células malas. O sea, un cáncer, digamos que células cancerígenas viajan por el cuerpo hasta que se depositan, por ejemplo, en el riñón, en el páncreas, en el hígado, en los pulmones, y allí comienzan a multiplicarse, y por eso se dice que hay un cáncer de páncreas, un cáncer de hígado, un cáncer de pulmones. Digamos que las células estropeadas del páncreas, en su día, cuando eran pocas, no pudieron ser eliminadas. Crecieron, 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 y se convirtieron en lo que... El famoso tumor. El tumor de cáncer, sí. Y lo que hace el ganoderma es estimular las células T para que combatan contra esas células y los tumores se reduzcan. Sí, porque no solo previene el cáncer, ¿no? Sino que en Japón y en China usan el ganoderma como tratamiento coadyuvante, coadyuvante, junto con otros citostáticos, etc., porque está comprobado que ayuda a que el cáncer disminuya. Efectivamente, sabemos que en los hospitales de Japón, o sea, el Ministerio de Sanidad de Japón ha dado permiso a los hospitales públicos de Japón para que utilicen el ganoderma en tratamientos de ayuda contra el cáncer. Después de darle la radioterapia y la quimioterapia, les dan el ganoderma para ayudar a reducir el cáncer porque, entre otras cosas, no dañan las células normales. Claro, porque el tratamiento citostático, que es el tratamiento tradicional que se usa contra el cáncer, como las células cancerígenas se reproducen a mil polora, un citostático detiene, en general, el crecimiento de todo tipo de células en el cuerpo. Como las células cancerígenas crecen tan rápido, las primeras que notan el efecto del citostático son las del cáncer, pero, al mismo tiempo, dañan otras células, por ejemplo, las del epitelio, y por eso los enfermos de cáncer que reciben esos tratamientos tienen mucositis, porque las células de las mucosas son unas células muy activas que se reproducen muy deprisa, pierden el pelo por la misma razón. Todas las otras células del cuerpo que se reproducen rápidamente también padecerán la acción de ese citostático. Pero, esto, el mismo hace eso. ¿O sea, no dañan las células normales? No, porque no mata la célula cancerígena, sino que estimula al linfocito T, que selectivamente, porque el linfocito T, solo va a atacar a la célula cancerígena, no a la célula del epitelio. Y esa es la diferencia, muy por encima, claro. Hay muchos estudios sobre esto, es muy complicado, pero bueno, para resumir... Para resumir, muy bien. ¿Qué es lo que hace...? ¿Por qué se me desinflamaron las rodillas? Porque es un antiinflamatorio, como ya hemos dicho antes, tipo corticoide, que... a propósito también... Me acuerdo que hubo un mes que te recitaron corticoides, en la esperanza de que te ayudase, el controlador no te ayudó. Pero, como es un antiinflamatorio, la inflamación, ¿qué es? La inflamación es cuando se hincha un tejido, y ese tejido aprieta otro tejido y produce un dolor, porque está ocupado en un sitio que no le corresponde, entonces aprieta los nervios y produce dolor. Esa es la inflamación. Antiinflamatorio significa que va a actuar en contra de la histamina, en contra de hormonas que hacen esa inflamación para que esa inflamación ceje. ¿Por qué? En principio, una inflamación es buena, porque cuando yo me pincho aquí, se me inflama, y esa inflamación llama a otras células para que vengan a curar. Pero hay muchas inflamaciones que no son para nada. Es una irritación del sistema inmune que está trabajando mal, y la ganoderma no es tan potente, tengo que decir, como una cortisoma, pero es muy potente también. Y actúa desinflamando. Entonces, las rodillas se te han desinflamado por la opción antiinflamatoria que tiene. Por lo tanto, al desinflamarse, camino sin dolor y no necesito el bastón. Cuando no hay inflamación, el dolor baja. Muy bien. ¿Qué es lo que produce la ganoderma, el ganoderma, cuando llega a un órgano que no funciona correctamente? Pues, como tiene tantos diversos efectos, pero no tenemos tiempo de hablar de todos los efectos, pero la ganoderma ayuda al sistema vascular, o sea, para que todas las arterias y venas del cuerpo te trabajen mejor. Ya solo con eso, cualquier órgano va a resultar beneficiarlo, porque todos los órganos necesitan una buena vascularización. O sea, que esas arterias y venas lleguen, llegan, llevan el oxígeno y recogen las sustancias de desecho. Tienen que entrar y salir. Es como una carretera, vamos. Imagínate una carretera que llega al pueblo X, y en el pueblo X yo tengo que llevar una mercancía y recoger la basura, por decirlo así. Bueno, pues, si las carreteras que van a ese pueblo están cortadas de ida y de venida, pues ese pueblo, yo ni le llevo cosas ni saco cosas del pueblo. Digamos que se muere el pueblo. Bueno, pues, cuando una arteria está muy estropeada, produce lo que se llama la embolia. La carretera se cortó y el pueblo que hay detrás, o el tejido, a donde se muere, se muere. Por ejemplo, un riñón, un páncreas. Hay que ser una arteria muy gorda que se muere. El corazón. Claro. Ya no estoy hablando de esos niveles que, bueno, se llegan a esos niveles y de ahí en los infartos del corazón, de todo tipo. Pero ya en microvascularización, que son las carreteritas pequeñitas, pequeñitas, cada célula necesita su vaso sanguíneo. El ganoderma ayuda a que la circulación funcione mejor, porque fluidifica la sangre, baja los triglicéridos y las grasas malas, reduce la formación de las placas de ateroma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fluidifica la sangre. O sea, la sangre circula más rápido y mejor por todo el cuerpo. Sí, porque es tipo el epidemíante. O sea, baja todas las grasas que van por esa carretera, que retrasan la circulación. Es decir, que para el colesterol... El colesterol malo lo baja, los triglicéridos los baja. Regula todo eso. Tiene ese efecto. No sé cómo es, porque no te lo sé explicar la bioquímica, pero tiene un efecto hipo-lipidemíante. ¿El azúcar en la sangre, por ejemplo? El azúcar en la sangre también te regula los niveles de azúcar por otros mecanismos, porque actúa mucho sobre el hígado, que es donde se deposita el glucógeno hepático y todo eso. Bueno, resumiendo, es verdad que regula el nivel de azúcar en la sangre también. ¿Y si tengo la tensión alta o baja? También es un regulador de la tensión sanguínea. O sea, si la tengo alta... La razón que te digo antes, porque al mejorar el sistema circulatorio y además inhibe el círculo de la angiotensina, baja la tensión. Es decir, que si tengo la tensión alta me la baja. ¿Y si la tengo baja? Te la regula. ¿Me la sube? Sí, te la regula. No sé si te la sube, pero regula la tensión. O sea, regula la tensión. Regula la tensión. Interesante. La tensión baja, bueno, no sé. O sea, lo importante... Lo que la gente más padece es tensión alta. Mucha gente con problemas de tensión alta. ¿Qué hace la tensión alta? Al final la tensión alta machaca, estropea las arterias. Y las arterias son las importantísimas que tienen que ir a todas las células a suministrar todo. Si una arteria está estropeada, el tejido se estropea, se muere y se producen infartos a toda hora. ¿Qué son los radicales libres? Porque hoy hemos oído tantas veces este producto ayuda contra los radicales libres y el otro ayuda contra los radicales libres. Pregunta. ¿Qué son los radicales libres? Vale, sí. Porque la nanoderma es antioxidante. Entonces, nosotros necesitamos oxígeno para vivir, pero sabemos que la oxidación es mala. ¿No? Tú cuando tienes un clavo oxidado, ¿qué pasa? Que el oxígeno ha corroído el clavo. Y muchas cosas se oxidan. Bueno, el cuerpo se oxida también. El mismo oxígeno que necesitamos para vivir produce oxidación en el cuerpo. Y los radicales libres, que son productos en la sangre, que circulan por la sangre, muy inestables, que tienen la propiedad de interceptar la actividad celular. Por resumirlo. Radicales libres, el mismo cuerpo produce radicales libres al trabajar, que son los metabolitos de la sangre. O sea, toxinas. Toxinas. Pero también se pueden ingerir radicales libres a través de una mala alimentación, a través del tabaco, de mucho suelo. Las famosas hamburguesas de McDonald's y todas estas comidas basura. Bueno, son lo que no necesita, pero que aterrizan en el cuerpo, van viajando por el cuerpo, y se convierten en radicales libres con facilidad. Bueno, el oxígeno y los radicales libres estropean las células en general. Es que no es. Produce el envejecimiento celular. Entonces, si la ganoderma es un antioxidante, retrasará el envejecimiento celular en general. Por eso decimos, no, es que hay que comer con muchos antioxidantes. ¿Por qué? Porque los antioxidantes van a neutralizar la actividad del radical libre. Lo interceptan, entonces no estropean las células. ¿Dónde hay radicales libres? ¿Dónde hay antioxidantes en la comida? Pues en muchas verduras, en muchas frutas. Allí estamos ingiriendo en cantidades libres. Este, el ganoderma, el ganoderma tiene también antioxidantes. Es muy potente. ¿Tiene más antioxidantes, por ejemplo, que el ajo? Eso me parece que usas tú mejor que yo. Lo digo, lo digo porque... Es que tengo un amigo que le dijeron que el ajo tiene muchos antioxidantes. Entonces, ¿qué hacía el tío? El ajo crudo. El ajo crudo, sí, el ajo ya frito, ya no. Ya tiene menos. Pues este tío se comía ajos, se comía, masticaba ajos y luego hablar con él era un repelente. Este tío era un repelente de personas. De vampiros. Yo conozco repelente de hormigas, repelente de insectos, repelente de mosquitos. Pues este tío era un repelente de personas. ¿Por qué? Porque es que le olía el aliento de tal manera que, o sea, andar cerca de él, pues había que ser muy amigo de él para soportar eso. Entonces, he escuchado que el anoderma tiene más antioxidantes que el propio ajo. Pues sí, tiene más que el propio ajo, imagínate. O sea, sí, y por eso, por eso decíamos al principio que era el hongo de la inmortalidad. Ajá. Porque retrasa el enjecimiento. O sea, un antioxidante retrasará, en general, el crecimiento. El enjecimiento de las células. Y es decir, del cuerpo. Yo estoy hecha de células. Claro. Yo, por ejemplo... Por eso vivían más tiempo y tenían apariencia más juvenil. Incluso hace bien a la piel. Cuando uno consume eso con el tiempo, la piel rejuvenece, todo se hace más fuerte, más vital, más joven. Yo, por ejemplo, tengo 42 años y desde hace un mes, claro, pero ahora mismo tengo 37. ¿Ya? ¿Qué has hecho un joven? Sí, 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 sí. Y el mes que viene tendré 30. O sea, esto es una maravilla. O sea, dentro de un año, por ejemplo, pues empezaré a tomar biberones. Esto, por ejemplo, si me corto un dedo, ¿me crece un dedo? ¿Me crece el dedo otra vez? No. Tanto no, para tanto no llega, ¿no? No, porque no. Digamos que el galón de duermas, como decías tú antes, regula todas las funciones corporales para que el mismo cuerpo funcione bien y al funcionar bien todo, pues se van a prevenir muchas enfermedades y muchas enfermedades que hay se van a mejorar. Es decir, que si, yo por ejemplo, no estoy enfermo de nada. O sea, yo soy una persona, no es verdad, pero bueno. Tú eres una persona que no estás enferma de nada. Bueno, no tengo gran problema. ¿Para qué quiero yo? ¿Por qué quiero yo? Exactamente. Si yo estoy bien. Bueno, pues como enfermera, existe la prevención, ¿no? A lo mejor hoy no tenemos una enfermedad, pero en mi sistema genético está escrito que yo soy propensa a tal, 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 tal enfermedad. O sea, si yo pudiera leerme en mi ADN, que se puede hacer, hoy en día, diría, no, pues esta mujer cuando tenga más edad va a parecer de tal, está escrito en su ADN. O sea, yo enfermaré de algo, ¿no? Y pues eso me lo va a prevenir, pero, aunque no me enferme de nada, si esto me retrasa el enjecimiento, si esto me hace, me da más fuerza, si me hace dormir mejor, porque yo, oye, tampoco todos los días duermo tan bien, yo también estoy impaciente a veces, yo también... Como estrés. Estrés, si esto me hace, me da más salud, pues yo también me lo voy a tomar. Si esto me hace que cuando me entre un catarro me cure en un día en vez de en siete, pues mira que bien, voy a estar más fuerte, más sano. Eso que ganas, vaya. Como prevención, como prevención, digamos. Sí, como prevención. ¿Quién no quiere estar sano, Pablo? Bueno, habrá alguien que no quiere estar sano porque le repercute, porque le dan una paga, por ejemplo, por la enfermedad. Ya, pero si tú estás sano, puedes trabajar... Un 0,1% de la población, pero... No, todos queremos estar sano para trabajar, para hacer el bien, para atender a nuestras familias, para... Dime una cosa, hay multitud de personas que tienen varices. Bueno, yo tengo varices, eso me lo callé, pero eso sí que tengo. Bien, ¿qué son las varices? Pues las varices, antes hablamos del sistema arterial, que es la carretera de ida, pues la carretera de venida son las venas. También tonifica las venas. O sea, digamos que del corazón parten arterias y venas. Las arterias son por donde van la sangre y por donde regresa son las venas. Sí, bueno, más o menos es eso. La carretera de ida y de venida. Eso es muy, muy, muy raro. Muy bien. Bueno, pues la carretera de venida, claro, en la carretera de ida, como el corazón está aquí, es fácil ir. Aquí está, aquí. La carretera de ida va hacia abajo, ¿no? Bueno, hacia arriba también, pero mira, mira qué distancia hay. Pero, ¿cuál es la distancia del corazón a la rodilla, a la pierna? Es más larga, está. Mucho más. Para ir bien, pero, ¿para volver? ¿Cómo hacemos para volver? Para volver ya, es más difícil porque esa tensión, ese impulso del corazón no es tan vigoroso a la vuelta. Entonces, para volver, yo, como sube, las venas suben, necesito unas válvulas, ¿no? Entonces, la sangre sube, me abre, y la válvula, se cierra y ya no vuelve para abajo. Sube, baja, y se cierra, se abre, y se cierra, se abre y se cierra. Así, conseguimos que suba y no baje, por la vena, ¿eh? Estoy hablando ya de la vena. Bueno, esas válvulas se estropean, es tejido conjuntivo, y a las mujeres, más que, pero a los hombres también tienen muchas varices, se estropean con el tiempo, entonces, esa es la insuficiencia de la válvula venosa. Al no cerrar bien, pues, no fluye la sangre hacia arriba como debería, entonces va a formar ramificaciones, va a formar globos en la vena, va, va, la vena va a hinchar, y si eso aumenta, 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 podría llegar a cerrarse ese globo y producir una trombosis, puede hacer que ciertas sustancias, por ejemplo, grasas, se depositen en esas válvulas, se queden ahí, y si un día se suelta un plum, van, y producen enfermedades, también es muy mal. ¿Qué es lo que hace el ganoderma contra eso? Pues el ganoderma ayuda al tejido, ese tejido conjuntivo que está estropeado, como es, tiene una actividad regeneradora y limpiadora de toxinas para las células, ayuda a que todas las carreteras deitas y devenidas se saneen, como el ayuntamiento, ¿no?, que un día dos, o sea, hay que arreglar la carretera y hay muchos baches, pues la ganoderma también ayuda en eso, sorprendentemente, porque de verdad que es un producto increíble. El presidente de DXN, que es la compañía que, la empresa que, digamos, que distribuye el ganoderma, que tiene su propio, otro día hablaremos de DXN, lo probó con gallinas, o sea, el tío cogió gallinas que ya no ponían, que ya eran viejas y ya no ponían huevos, les dio a picotear ganoderma y de repente las gallinas empezaban otra vez a poner huevos, es decir, que tiene su actividad regeneradora. Bien, vamos a dejarlo aquí porque ya es, la cantidad de información es mucha, mi cabeza ya va hasta a punto de estallar. Lo bueno de esto, he dejado todas estas pastillas, ya no me tomo ningún medicamento, es decir, mi cuerpo no está recibiendo químicos de laboratorio, muy interesante porque esto no lleva ningún químico, es 100% orgánico, es decir, se coge el hongo, se machaca el hongo, se lo reduce a polvo, lo meten en estas capsulitas y con las capsulitas me lo trago y ya está y no meto absolutamente ningún químico en mi organismo, con lo cual, pues, mi hígado me lo está agradeciendo, de hecho... Sí, porque con el tiempo del hígado y del riñón, con mucho medicamento acabo fastidiándose. De hecho, muchas veces parece que como que me escucho yo a mi propio hígado de decir, gracias... Y el riñón también. Y el riñón también. Hay otra cosa que se llama espirulina que tiene que ver con la ganoderma, pero ya no vamos a hablar hoy de la espirulina, hablaremos en otro momento, en otro vídeo... Vamos a aburrir a la pobrecita. No vamos a aburrir a nadie, vamos a simplemente decir que la espirulina compatibiliza con el ganoderma para hacer bien al cuerpo humano. Otro día hablaremos sobre esto. Te invito a que sigas viendo este canal de YouTube, te invito a que sigas en la página de Facebook Café con Ganoderma... Perdón, Café sano con Ganoderma lucidum. Te invito a que nos visites. El próximo vídeo vamos a hablar sobre la espirulina, sobre DXN, que es DXN, que es la empresa. Y hay un tercer vídeo, hay una tercera parte donde vamos a hablar sobre cómo ganar dinero con DXN. Te invito a que nos veas en el próximo vídeo. Vamos a hablar sobre muchos temas, Luisa estará con nosotros, Luisa, en el siguiente vídeo te emplazamos, vamos a tirar de ti, vamos a exprimirte como un vil limón, ¿de acuerdo? Y a vosotros, pues, muchas gracias por estar aquí, ver el próximo vídeo interesantísimo sobre la espirulina, y si quieres ganar dinero, te invito a que veas la tercera parte de estos interesantes vídeos sobre el Ganoderma, el hongo que me cambió la vida. Muchas gracias y hasta luego.